Gustavo Bolívar respondió a concejal por compra de carros en el DPS. No se cansa de mentir esta basura de ser humano. Daniel Briceño habría publicado la cotización de seis vehículos híbridos y una camioneta para el Departamento de Prosperidad Social. El 5 de marzo de 2024, el ex senador Gustavo Bolívar fue posesionado nuevo director del Departamento de Prosperidad Social DPS, en reemplazo de Laura Sarabia. Pero a dos días de comenzar su labro en la entidad, el libretista ya recibió críticas por su gestión. Aunque Bolívar aseguró que el DPS en el gobierno de Iván Duque fue foco de corrupción, en la tarde del jueves 7 de marzo se conoció que sería el primer acto del ex senador como director de la entidad. La información la dio a conocer el concejal Daniel Briceño a través de su cuenta de X. Compartió un documento del DPS en el que se puede apreciar que busca adquirir un total de siete vehículos. Primer acto de Gustavo Bolívar como director de Prosperidad Social. Llegar a cotizar la compra de seis carros híbridos nuevos para la entidad. Tiene las prioridades bien claras. El concejal Briceño agregó que la solicitud de los vehículos se publicó tiempo después de la posesión de Gustavo Bolívar. La cotización fue publicada unas horas después de la posesión de Gustavo Bolívar y hoy sufrió una modificación referente a los vehículos que solicitó comprar la entidad. ¿Qué vehículos son? De acuerdo con la información que compartió el concejal, en la cotización del DPS se puede apreciar que se trataría de seis vehículos híbridos. Eso quiere decir que funcionan con gasolina y electricidad tipo de station wagon, que hace referencia a un tipo de carrocería específica que cuenta con un gran espacio interior, especialmente en el baúl. La entidad argumentó la necesidad de que sean adquiridos puntualmente los carros híbridos dado que el DPS está comprometido con la movilidad sostenible y la reducción de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. Requiere que lo menos seis vehículos amigables con el medio ambiente, bajas emisiones contaminantes para el medio ambiente. Pero esas no son las únicas especificaciones que el DPS necesita que los vehículos híbridos cumplan, pues también compartió el apartado de características mínimas que deben tener. Entre las características solicitadas por la entidad está que los vehículos deben contar con el evavirios eléctricos con comando de la totalidad de las ventanillas a disposición del conductor. También deben tener sistema de aire acondicionado que garantice en todo el vehículo la disminución de la temperatura ambiente con control en la consola del conductor, preferiblemente manejo digital del control de temperatura. En el documento se especifican otro tipo de características que deben cumplir los vehículos que deben ser modelos 2024 con cilindraje 1,8 tipo sedán y cero kilómetros. Bolívar le respondió con todo al concejal. A través de una publicación en su cuenta de X, el director del DPS respondió a la denuncia del concejal Briseño, al que se refirió como una basura de ser humano. Gustavo Bolívar aseguró que las imágenes que compartió en el Briseño hacen parte de una cotización vieja que, en medio del empalme para recibir el cargo, desautorizó. No se cansa de mentir esta basura de ser humano, lo que muestra aquí es una cotización vieja que ayer mismo en el empalme, delante de 30 funcionarios del nivel directivo, desautoricé y eché para atrás. El director de la entidad aseguró que, mientras haya hambre en Colombia, eso en lujo se acaba. Las denuncias de corrupción de Bolívar Aunque ya han transcurrido un año y siete meses desde que Gustavo Petro se posesionó como presidente en agosto de 2022 y que el Departamento de Prosperidad Social ha tenido como directoras a Cielo Ruzinque y Laura Sarabia, Gustavo Bolívar Llegó con el retrovisor puesto en lo que había dejado el Pierre García, director de la entidad que entregó el cargo tras la salida de Iván Duque a la presidencia. Así lo dejó ver en una publicación en su cuenta de X en la que aseguró que en lo que lleva el del empalme para recibir el cargo ha evidenciado que la corrupción durante el gobierno Duque fue aberrante. Según el nuevo director de la entidad, las obras que dejó contratadas Pierre García están paralizadas por lo que no se ha visto un avance claro. A medida que avanza el empalme corroboró que la corrupción en Prosperidad Social durante el gobierno Duque fue aberrante. Casi todas las obras que contrataron están paralizadas. El lampor Pierre García salió condecorado por Duque y por el Congreso. Robaron de lo lindo.